Bienvenidos a Cente Noticias al Instante, vamos a conocer las actividades del Secretario General del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hizo público el reglamento para la elección de directivas seccionales, con lo que se da cumplimiento a la nueva legislación laboral para que los procesos de renovación de los dirigentes se realicen mediante voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible. En conferencia de prensa, acompañado de 55 dirigentes seccionales e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, el Secretario General del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, señaló que el documento establece las herramientas y etapas de la elección. Además, garantiza la atención y solución de controversias. Con ello, dijo, el sindicato profundiza la democracia establecida en su estatuto, al tiempo de afirmar que, con el reglamento, las directivas sindicales tendrán una fuerte legitimidad y representatividad. El líder nacional del Magisterio enfatizó a los periodistas congregados la contribución del CENTE al cambio de régimen que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la democracia sindical en México. Ante los reporteros, reconoció al jefe del Ejecutivo Federal, a los secretarios de Educación, de Gobernación y del Trabajo, por el respeto a la autonomía y vida interna del CENTE, que ejerce, hoy, mayor democracia, pluralidad y transparencia. En el contexto, puntualizó que se ha solicitado al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría del Trabajo, su apoyo con observadores electorales en cada uno de los procesos de elección seccional futuros, para que certifiquen que todo se lleve a cabo de manera transparente, garantizando así a los trabajadores de la educación que su voto será respetado. Manuel Hernández, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esta fue la información hasta el momento de la agenda de trabajo del secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí, y ahora está usted informado. ¡Gracias!